Música A ver, un anécdota de la universidad, yo soy egresado en 1978, ingeniero industrial. Hacíamos una fiesta aquí de las regiones y nos tocó hacer la de los que veníamos de Ibagué, el grupo del Tolima. Hicimos la fiesta con toda la universidad y esa noche se presentó un altercado del cual salió damnificada la universidad con el único televisor que tenía en el galpón. Estábamos en pleno mundial de fútbol del 78 y al otro día cuando regresamos había un letrero que decía Tolimas paguen el televisor o si no, no vuelvan a la universidad. Música